La temporada de resultados pierde ya mucha intensidad en Estados Unidos, tras tres semanas de una agenda muy ajetreada en la que casi todas las grandes han presentado cuentas a los mercados, por lo que los inversores vuelcan toda su atención en la evolución del coronavirus. La sombra de la duda que siempre cierne sobre las autoridades chinas a la hora de facilitar los datos, hace más difícil todavía para los inversores calibrar con precisión la gravedad de la situación y las noticias que llegan al mercado no son nada alentadoras. Es de esperar que los nuevos titulares al respecto sigan definiendo el humor del mercado durante toda la semana. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acudirá hoy martes a justificar su política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el miércoles repetirá comparecencia ante el Comité de Banca del Senado. En cuanto a los datos macroeconómicos que se publicarán esta semana, podemos destacar el IPC de Alemania y Estados Unidos el jueves y el PIB de Alemania y Eurozona el viernes. Del lado de los resultados empresariales destacan hoy los datos de Mafra, Volkswagen y Cisco, mañana miércoles esperamos los de Orange, el jueves los de Airbus y Barclays y para terminar tendremos los datos de Renault el viernes. Hasta pronto y buen trading. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.